Esta tarde al inaugurar la carretera Jiquilpan-Saguayo en Michoacán, el presidente Pella Nieto aseguró que el aeropuerto de Texcoco es una necesidad a largo plazo para México. Pues espero yo pendiente de la decisión que tome el nuevo gobierno, pero creo que es una obra que trae una previsión no sólo de atender la necesidad actual, sino necesidades futuras. Es una obra pensada en el mediano y largo plazo, en el crecimiento que está teniendo la aviación comercial, el mayor número de usuarios que cada día se están registrando y en consecuencia creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo.